Antes, con los geles de ducha, la piel te quedaba tirante, más que tirante, seca. Hasta que descubrimos vitamín. Ahora tienes gel de ducha y body milk en un solo producto, vitamín. Un nuevo concepto en la ducha, porque limpia y deja la piel hidratada, todo en un solo gesto. Con vitamín notas la diferencia día a día. Es... esa sensación en la piel tan tierna. Gel de ducha y body milk en uno, vitamín. Ternura en la piel. ¡Gracias!